No venimos por parte de ningún partido político, venimos a informarnos, venimos a que reflexionen, que estén nosotros a hacer un cambio, en que no podemos estar soportando más estas cosas, no podemos estar soportando más muertes ni aquí, ni en ninguna parte de México. Venimos con ustedes a que reflexionen, queremos un cambio igual que ustedes, cada quien busca la manera de decirlo y de transmitirlo, pero somos idénticos a ustedes, solo que nos estamos uniendo y estamos esperando que también ustedes se puedan unir, para que separe esto de una vez y por todas, porque no somos la primera generación que lo intenta, entonces depende de nosotros. Coyote, más que un proyecto, es una manifestación de carácter cultural y artístico, y la idea es que los artistas sean los voceros del pueblo, que ellos sean los que puedan expresar lo que es el contexto de México, y tomar en consideración que Tijuana es un punto geográfico muy importante, entonces lo que ellos puedan plasmar puede llegar mucho más lejos que lo que tal vez pueda llegar del Distrito Federal. Un colectivo de artistas multidisciplinarios donde se pueden expresar libremente, si tiene como objetivo principal la promoción del voto, sea el candidato que sea. El próximo 28 y 29 de junio, en la Avenida Revolución, en la Delegación Centro, se realizará una muestra del trabajo de decenas de artistas donde todos son coyote. Ahorita están confirmados más de 30 artistas, tanto locales como a nivel nacional, también estamos convocando artistas internacionales, que están viendo la reacción del país completo, y la situación en la que estamos viviendo, entonces esto es el 28 y 29 de junio, es un evento gratuito en las calles del centro de Tijuana, de la calle segunda a las 5 y 10. Queremos hacer hincapié que es un evento gratuito porque lo que buscamos es que vengan niños, vengan las familias y puedan contemplar las diferentes propuestas por parte de los artistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!